Continuamos en Identidad Racinguista, quedó la pelota picando, no se hagan los giles porque escucharon cuál era la pregunta, allá la sabio, ¿quién quiere contestar si Cogor no protege o no protege al equipo del departamento de fútbol cuando habla? Yo te digo la verdad, necesito en el cara a cara, a mí me gustan las cosas, me las guían de frente y cuanto menos público lo haga, no me interesa que se haga público, ¿no? Pero no está bueno una caricia, en el medio de un... Yo en el mano a mano, yo tengo una excelente relación y he conocido un tipo la verdad extraordinario, y eso yo ya me, yo me quedo con eso, con la convivencia, con la gente que estoy al lado, eso es lo que me queda a mí. Ángel. No, yo lo mismo que él, a Gastón lo conozco hace mucho, sé cómo es él, sé cuál es su forma y cuando vos tenés un amigo, al amigo lo aceptás como es y no necesito que diga nada, en ningún medio, ni me interesa lo que diga, así que en ese sentido yo me siento apoyado por el día a día, el mejor apoyo que uno puede tener es el día a día y el trabajar junto para siempre tratar de hacer lo mejor, como siempre te podés equivocar y ahí también estar, porque a veces cuando te equivocás está bueno el sostén. Bueno, hablemos de fútbol, hablemos de fútbol, ¿cómo lo ven a Racing de cara al próximo campeonato? Porque yo soy de los que piensan que a este equipo le falta un poco de audacia, ¿me equivoco Ayala? No, audacia, yo creo que es el mejor funcionamiento, el equipo tiene que encontrar ese equilibrio en cuanto a saber leer los partidos, qué partidos se está jugando en cada momento, qué se necesita, ser más regular, por ejemplo ahora las últimas prácticas que estamos viendo y que están haciendo, fuera la del partido del amistoso con gimnasia, yo me quedo con lo del primer tiempo de River, del equipo lo que pretendería, ¿no? Sí, jugó bien, y hoy en la práctica pasó lo mismo, o sea que ahí hay algo que, entonces justamente hoy a la mañana yo hablaba con Luis y le preguntaba, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, él vio que de repente los jugadores se sienten un poquito más cómodos, de repente ir a apretar un poquito más adelante, o sea, a ver, sale simplemente porque, por actitud, sale porque se sienten un poquito más cómodos, nada más. Creo que le queda un poquito más cómodo salir, apretar, hoy por hoy en la práctica salió, yo lo poco que vi, se vio un equipo que presionaba, salía rápido y terminaba. Pero no existió una charla, o si existió, yo creo que existió, pero cuando me pregunto o les pregunto si existió me refiero a que cuenten un poco cómo es, porque acá todo el tiempo si no llegamos a lo mismo, bueno, va a haber que esperar a que ahora Racing se proponga ser más ofensivo o se diga a sí mismo, bueno, dale, vamos a ser más ambiciosos. ¿Existe una charla con Luis Consuelia? Luis, nos gustó lo que hiciste hasta ahora, pero me parece que hay que dar un poquitito más. ¿Existió esa charla? La exigencia, yo se lo dije a Luis, cuando no venían, que había incertidumbre, que viene, que no viene, que no tienen los jugadores todavía que nosotros habíamos apuntado, yo veo tranquilidad, que no nos desviemos en el objetivo, no voy a volver a hablar de los 30 puntos y esto, no, yo creo que él como entrenador, los jugadores, nosotros mismos y estando en Racing nos tenemos que exigir más, eso se cae de maduro, no le podés escapar, estás en Racing, la exigencia tiene que ser siempre dar un poco más y ese pasito adelante, bueno, hoy los jugadores tienen que estar preparados para lo que se viene, que es mejorar lo que han hecho en la temporada pasada. Ir por el campeonato sería. Pero pasa que si lo decía así abiertamente, después si eso no pasa, es como que suena a vez, de nuevo, yo creo que ellos lo tienen que demostrar partido tras partido, me parece que no tienen que cargarse enseguida con la mochila, sí de mejorar, y sí de no dejarse nada, sí que no tengan esa sensación al final del partido de decir, pucha, podría haber saltado más, podría haber hablado más, podría haber picado más, eso no, el jugador de Racing tiene que llegar al vestuario y decir, estoy vacío, no tengo nada para dar. Ángel, ¿por qué termina pasando que se cae lo de Vargas, que no se termina dando lo de Tagliafico, qué fue lo que pasó? Porque hay que ver a este chico, Iván, y es cómo termina rindiendo, digo a este chico pero porque tiene 25 años, bueno, es una manera de decir, no lo estoy queriendo decir despectivamente. Y cómo se termina desenvolviendo a Taglia, que es el jugador que también jugaría en la posición de Vargas, porque estoy hablando de esos dos futbolistas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Faltó convicción a la hora de negociar? No, 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 nos falta convicción. A veces las determinadas negociaciones se dan de una manera, se dan de otra, y bueno, a veces vos la tenés cerrada por distintos factores, motivos, se caen o creés que se van a cerrar y al final pasó algo que no se pudo dar. En el caso puntual de Vargas, bueno, la situación que fue de público conocimiento, así que en eso... ¿Para qué se habló de Vargas? No lo hablan entre ustedes eso, para mí se falla mucho en la comunicación en Racing, porque nosotros sacamos a Yala y yo le digo a los productores, no lo saquen más a Yala, si no nos da un nombre. Y después sale a hablar, yo lo digo con nombre y apellido, a mí no me importa. Víctor Blanco y dice, sí, estamos negociando por Vargas, y Molina lo mismo. ¿Para qué? ¿Ayuda eso? No, a veces cuando vos ya ves que la negociación está avanzada, no tendría que haber ningún problema para que eso no pase. A veces sí, cuando vos todavía no arrancaste, no es bueno porque el nombre ya trasciende y cosas, pero hoy realmente yo estoy igual con el tema de las redes sociales y todo, porque parece que todo se sabe, así que tampoco negarlo queda medio, digamos como que mal informado de parte tuya. Pero tanto tiempo antes, sabiendo que era un jugador, a mí Vargas me encanta, me parece un futbolista que le hubiese dado muchísimo a este equipo, por eso me dolió que se caiga, más allá de eso de que es independiente, ex independiente y toda esa historieta, que también a uno le gusta porque es la rivalidad y me parece que es hasta algo deportivo, te saca el jugador porque vos te fuiste al descenso, pero lo que más me importaba era lo que le podía dar Vargas a Racing y por eso me duele que se haya caído, no por el morbo, por lo deportivo, porque quería ver a Vargas jugando con la camiseta de Racing, por eso insistía en ese momento y se lo dije a Molina en la nota, ¿para qué tanto tiempo antes Rodolfo hablar de Vargas? Pasá que se salían de la vaina por robarle al jugador a Independiente. Por eso te digo, cada negociación tiene su coyuntura y bueno, lo de Tariafico no dependía tampoco de Racing, tenía un jugador a cambio y ese jugador con todo su criterio no quería ir, entonces bueno, a veces se te van cayendo pero por distintas circunstancias, no tiene que ver porque vos no tengas la decisión, a veces sí tiene que ver con una cuestión económica porque vos, digamos, si bien Racing está buscando el equilibrio, tampoco hay que poder disponer de tal o cual dinero como para salir a comprar y comprar y comprar, entonces tenés que hacer también un equilibrio en ese aspecto y una estructura de decir, bueno, este jugador me viene por el contrato, tratar de buscar los jugadores dentro de lo que uno quiere que estén en esa situación porque eso te permite, digamos, reducir el costo del inicio de la negociación. Pero bueno, por eso uno continuamente durante el año va trabajando en nombres para tener alternativas a los que sabés que se te pueden caer, por A, por B, por C, por lo que sea, porque la negociaste bien, porque la negociaste mal, por lo que sea, porque hasta que no está firmado, el jugador le puede aparecer otra cosa y por más que de palabra te dijo, agarró y se fue y ha pasado. Y Bani es el 3, lo recomendaste vos Fabián, lo vio Luis, lo viste vos Ángel, ¿cómo salió? No, nos lo acercaron, como nos acercan gente que colabora continuamente con Racing, que está con nosotros y mirá, está esta posibilidad. Yo de la época de Boca tengo un buen recuerdo, muchos me cargan porque me dicen, si jugo dos partidos, contra Newels y contra Racing, el partido que gana Boca 2 a 1. Hubo partido de verano y yo me acuerdo haberlo visto entrenar, tenía buena técnica, después bueno, estaba hace muchos años en un fútbol de tercera jerarquía, pero no tengo un mal recuerdo de él, pero ¿cómo es que surgió? Bueno, me dicen que por no ha llegado. Sí, que te tiran el nombre y bueno, vos analizás. ¿Y Subeldía qué decía? Porque Subeldía estaba... No, Subeldía, en ese sentido, te voy a decir, Luis, realmente... Estaba histérico. Es muy abierto para eso y enseguida... Qué político que está, sabio. No, pero ¿y por qué? Estaba un poco histérico. No, estaba intranquilo, más que histérico, intranquilo, porque él quería que lleguen los jugadores para, como todo técnico, cuanto antes los tenga, cuanto más jugadores tiene... Juguemos un rato. Es mejor. Contame la cara de Subeldía cuando le dijiste Ibáñez, el 3 de... Para mí me preguntó quién es, ¿Ibáñez? No, le explicamos cómo venía, dónde venía y bueno... Fue con dividir en mano, me imagino. No, no, no hace falta, Luis, hoy tenés sistemas donde ya no es más como la de la propaganda de... que muestran ahí que venden a uno y juegan hoy, bajás los partidos, ves todos los partidos y se hace ese trabajo, se analizan 3, 4 partidos completos del jugador. ¿Cómo es que dicen ustedes los fashion soccer, el soccer del jugador? El soccer del jugador es la cantidad de partidos que tiene jugados y todo lo demás, pero digamos, se analiza el partido, se ve, se empieza a consultar a la gente de confianza que conoce al jugador y bueno, va sacando las características de la persona, de cómo es como tipo, 5 años en Croacia, capitán del equipo, Europa League... ¿Era el capitán? Sí, era el capitán. Ese es el capitán. Hasta... Bueno, era porque ahora va a jugar en Racing. Entonces, digamos, eso te va dando una característica del jugador, después es como decís vos, tiene que poner la celestia y blanca, el cilindro, la gente, la plateada... Sí, la plateada con las pizzas, que vuelan por el aire. Eso es lo que hace que después sea positivo o no positivo la incorporación. Ayala y a vos Palomino te gustaba, eso me lo confesaste. ¿Sabes que tengo ahí a Palomino, me dijiste hace un tiempo? Sí, me gusta. Yo cuando me trajeron el nombre, porque sinceramente no lo tenía, él estaba jugando en el fútbol árabe, jugó, salió de Envigado, jugó en Atlético Nacional y después de ahí se fue para Arabia. Y es un... le vi hacer cosas que no le veía. Veo un tipo muy elástico, esbelto y con buen criterio a la hora de salir con pelota dominada. El hecho de haber jugado en el medio campo mucho, eso lo hacía jugar mejor... Claro, tiene más dominio en la pelota. ¿Es más cinco o más central? Yo lo... para mí es más... yo creo que la virtud de él es ser central. Yo creo que el potencial... Haber sido cinco lo potenció como central y se convirtió en central. Sí, para mí es... yo lo he puesto donde lo veo, pero bueno, tenés la posibilidad de tener un jugador que te es versátil, ¿no? Poder utilizarlo en la mitad de la cancha también. Palomino, Ibañez, dale, Dáquila, porque después terminamos la noche y decimos... Espíndola, jugador que inscribió Racing de Chacarita. Ese de Chacarita. Sí. Si yo lo tengo visto, vi muchos partidos de Chacarita, sé que es sabio también. Sí. Joven. Joven, tiene 24 años, zurdo, central. Y bueno, se hizo la inscripción, ahora se verá para que eso nos da un tiempo más para... ¿Y Mora? ¿Por qué inscribió una Mora? Porque yo digo, bueno, está Viola, ya está. Porque hoy es el último día que vos tenés para poder entablar alguna futura negociación. Pero hay chances. Cuando vos inscribís uno sobre el cierre del libro de pases, ¿se te extiende una semana más para negociar? En realidad sí, tenés unos días más te da la gafa para terminar de... ¿Y tuvo algo que ver lo de Mora con que River haya inscrito a Auche? Mora estuvo en la mira también, estaba dentro de las posibilidades, un delantero que interesaba. Entonces, bueno, uno siempre lo tenés que tener porque por las dudas que a último momento te pase algo, sabíamos que River había inscrito a Auche, entonces tenés que estar, tenerlo previsto por lo menos y ver cómo se desarrolla. Aparte, porque Río, ya con lo que hizo con Pichu, no, te anoto a Mora. Y si puedo te anoto a Funes Mori. Pero si no se va Auche, ¿no viene Mora? No. Yo quisiera decirte que no, no creo. No creo porque estamos bien, así como estamos, estamos bien. Me parece que sería mucho. ¿Vos sabías, Juan, que no tenía que tener consentimiento el club dueño del pase del jugador? Yo pensaba que sí. Yo también. Es el jugador el que puede definir, sí, anótenme, como es el caso de Auche. Sí, exacto. Yo a Auche lo escuché el otro día hablando con nosotros, que yo me quiero quedar a pelear la enra, si no me lo imagino yéndose a River. Está bien que estamos hablando de River. Bueno, pero uno también. Sí, pero a veces también son situaciones que como tenés que definir a último momento, se da y después queda en la nada. Anotame y después negociamos. No, no, te da un cierto cartel también que te anote River. Sí, obviamente, para el jugador es importante que un club como River. Pero si te preguntan si se va o se queda Auche. ¿Vos qué decís? Yo creo que se queda. ¿Lo llamó alguien de River? No sé, desconozco. River se maneja así. River anotó. ¿Hace lo que quiere River? ¿Pasarela hace lo que quiere? Sí, esto lo digo yo. Hace lo que quiere. Y con Pichu, lo de Pichu fue casi una falta de respeto, Fabián. Vos estabas re caliente con lo de Pichu. No, nosotros queríamos mantener al jugador. Cuando hablamos con Luis, cuando terminó el campeonato pasado, dijimos que, bueno, tratábamos que la defensa no se tocara, que quedara. Que la base, a lo sumo, bueno, que salga como salió Fariña, el único jugador que teníamos y que íbamos a tener oferta. Y después mantener la base. Era importante, porque Iván ya sabía más o menos qué te podía llegar a dar. Es River. Te estaba viniendo a buscar River. Yo por ahí entiendo por ahí al jugador, el momento, lo que habrá pasado. Pero el jugador, tanto del entrenador, de mi parte y de la parte de la vigencia, tenía el apoyo. Y nosotros, es más, tenía, antes de que saliera todo, él tenía el contrato para renovar. ¿Por qué no firma Pichu y, bueno, Pelletieri firmó? No, no firmó. No firmó todavía. No. Están en eso. ¿Pero por qué no firman eso? Están en eso. Y ves que hubo otras prioridades. Y Zuculín es lo mismo, porque Zuculín y su representante están fuera. El acuerdo, según me comentan la gente que estuvo reunida para arreglar el tema de él, de su contrato, es que su representante está fuera. Y están esperando que llegue para sentarse y cerrarlo, porque los números ya estaban de acuerdo. Tiene algo que ver con que ya saben que de palabra está el acuerdo y tal vez le dan prioridad a los refuerzos para después, cuando cierran el libro de pases, firmar los contratos que ya arreglaron. Sí, sí. Yo creo que es eso. Por ahí... Sí, porque esos contratos ya están vigentes y está todo arreglado de palabra. Y hoy, por suerte, los jugadores de Racing vuelven a creer en la palabra de los dirigentes. Y eso, creo que para todos es importantísimo. No hay una especulación con Zuculín de decir, y es muy probable que en diciembre venga una oferta, y lo vendamos, entonces no le renovamos por eso y sabemos que además el jugador... No, no, porque ya hubo reuniones, ya se pusieron de acuerdo en cuanto a los números del contrato, y no lo veo a Bruno actuando de mala manera en una situación de especulación para nada con lo que él quiere a Racing, sinceramente. ¿Cómo creció Bruno como jugador? Fue un tipo impresionante. Yo creo que le ha... Bueno, el hecho ahora que le está gustando mucho pisar el área por ahí cuando estás suelto. Se desinhibió. Esa capacidad que tiene de decir, bueno, ve la pelota por lo acostado y se tira de cabeza al área. Y eso está bueno. Me parece que para un defensor, yo que fui defensor, son las llegadas que no te esperás. ¿De qué juega Zuculín en Racing? Así nos peleamos un ratito en la semana después con Juan. Bueno, hoy, después de la acusación que usted me hizo al mediodía... ¿Cuál fue la acusación? Porque yo dije que Racing iba a jugar 4-1, 4-1... ¿Qué es eso, por favor? Para explicarlo, simplemente. Me mandaron un tweet... No, no, pero no lo expliques así. Y el Bayern Munich de Guardiola, que me parece que algo de esto sabe, formó así hoy. Bueno, mandale un abrazo grande a Guardiola. Aparte, no lo... No, no, ese es el verso. La prensa dijo que el equipo... No, es que salió Guardiola y dijo, muchachos, formo 4-1, 4-1. Sí, sí, formó así. Igual no sé, no vi el partido del Bayern Munich. ¿Cómo salió el Bayern Munich? Ganó 2-1. Bueno, ¿por el otro día perdió? Sí, contra el Dortmund, por la Copa Alemana. Me gusta mucho Guardiola, porque ahora parece como que yo no... Bueno, si no le gusta Guardiola, opinemos de handball. Hay gente que no le gusta Guardiola. No creo. Yo qué sé, yo digo que esto es un invento. No sé si juega con dos mediocampitas de contención, dos por los costados, uno más suelto... Lo que pasa es que a veces la característica... ¿Me equivoco? Lo que pasa es que las características de los jugadores... Ah, yo no pienso que sí con la cabeza, perdiste, daquela. Lo que pasa es que a veces... Uno tiene que tratar de explicar la formación del equipo. Los jugadores, vos si querés, con los mismos jugadores podés dibujar un 4-3-3 tradicional, podés dibujar un... Eso es una cuestión de cómo en el... porque a veces también tiene que ver cómo ataca el equipo, cómo va a defender, si para atacar se posicionan de una manera, si para defender se van a posicionar de otra. Y a veces te lo da la característica del jugador. O sea, hoy Bruno es un jugador que te puede jugar de volante central y que si tiene otro volante central que haga la contención, él se va a soltar y va a llegar al ataque por su velocidad... Pero no lo podemos poner en la línea del 4-1-4 y que él se suelte y que pasa su detalle. Es simplemente para explicar... No seas hipócrita, Águila. Es simplemente para explicar que Pelletieri es el mediocampista central que... Que se queda un poco más... Se mete más entre los centrales, tal vez... Pero la gente no lo sabe eso. Bueno... O sea, es una forma de dar a entender que su pudini se suelte un poco más y llega al ataque con Villar, con Centurión. 4-4-1-1 o 4-4-2 cuando tenga viola o cuando... veremos cómo lo pone el técnico. Para mí, en todo caso, el sábado va a jugar 4-5-1. Claro, bueno, no soy coincido. Porque no hay enganche. No, está Fariño. No, pero Villar va a ser las veces. Sí, pero no... O se puede soltar Villar o puede pasar Villar a la banda y jugar más suelto de Paul. Eso es hacer futurología porque también va a depender cómo se te pare el otro equipo. Entonces, vos, el jugador después va a terminar ocupando el lugar en la cancha de acuerdo a las circunstancias del partido. ¿Cómo formarías vos a Racing? La verdad, la verdad, dale. ¿Qué marico? Que ya ahí nos estamos metiendo. No, yo me meto en la... No, nosotros le damos a los jugadores al técnico. Si querés en un café nos sentamos y hablamos. Pero acá, ante el micrófono... No, pero hay algo que está bueno. Hay algo que está muy bueno. Aparte, respetamos a Luis, sabemos cómo trabaja y todo lo que él busca continuamente en Racing. y esto que yo te hablaba a veces del tema de los jugadores Luis es alguien que siempre ha pregonado el no traer por traer porque siempre para eso me quedo con un chico del club porque ya sé lo que es, porque lo potencio entonces a veces eso también suma a la hora de porque yo creo que Racing ha logrado un equilibrio que yo siempre en aquella charla famosa que te mostraba te decía que sosteniéndolo el electro vos vas a lograr empezar a posicionarte el electro era de las campañas los picos que tenía de salir quinto, después salir catorce después sexto, después dieciocho que es lo bueno de esta temporada entonces bueno, creo que eso te mantiene que si no hubiéramos tenido el traspié de esos diecinueve puntos después que se fue Basile nosotros hubiéramos sostenido la línea de los treinta puntos entonces eso ya te da un plafón diferente te da un plafón de no pelear más el tema del promedio y que los chicos hoy estén posicionados en una situación diferente a la que les hubiera a la que le tocó a la promoción 87 Jacob, Mercado o sea, todos esos chicos que tuvieron que vivir un Racing que estaba complicada de emergencia no llegabas totalmente preparado entonces estos chicos hoy el plafón que tienen es diferente y en eso Luis tiene yo creo que tiene mucho que ver el otro día lo decíamos con Juan hablábamos de de Lero Gómez que a mí me gusta hablábamos de de Roger Martínez que no lo conozco tanto pero bueno por lo que se viene escuchando puede llegar a ser un valor que hoy está bueno llegar a la primera de Racing siendo pibe porque llegabas más contenido no es normal lo que está pasando justamente hoy salía el tema de que que Luis se fija bueno se fija en un chico lo pone y el chico rinde porque en otros lugares pero no tiene que ver también con esto de la sinergia de la energía que hay sí y creo que creo que la virtud de Luis es encontrar el momento del jugador sí no apurar ¿se acuerdan cuando lo sacó a Vieto del equipo? no apurar y después bueno Vieto volvió y fue lo que lo que fue y lo que es pero volviendo a a su bel día y a esto de 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 que yo te preguntaba en un inicio a vos Fabián de querer arriesgar más ahora creo que tiene elementos como para poder hasta tiene dos jugadores por puesto Racing sí tiene dos jugadores por puesto y dos jugadores que pueden jugar eso es lo que nosotros y yo ahora creo que el jugador de Racing tiene que estar acostumbrado de acá y hay competencia de acá el más tiene que estar acostumbrado y no no enojarse si si hoy nosotros decidimos traer otro central o otro volante vos te imaginabas hace tres meses a un Racing que en el banco menos de tres meses porque es todo tan rápido que ya no me acuerdo si de Paul jugaba hace tres meses sí tres meses sí porque yo me pierdo en el tiempo vos te imaginabas un equipo de Racing ni bien terminó en la última temporada que capaz que podría tener en el banco a Centurión y a de Paul porque hoy podría jugar reguero por un lado viola por el otro dos de mediocampista y o viola de delantero y bueno tiene posibilidad Villar si juega bien podría ir al banco Centurión y podría ir al banco también de Paul en alguna situación podrían no lo veo como el ideal no yo te estoy hablando del ideal te estoy hablando de que si no rinden pueden ir al banco porque hay otros jugadores y tienen un reemplazo que puede estar a la altura eso también te da chapa seguro aparte te da para el que le toca jugar no descuidarte claro no relajarse no relajarse porque sabes que en cualquier momento tenés uno que está a la altura eso se los pidió Subelía es que seguro no es lo mismo tener atrás a Roger Martínez la competencia que vos decís es fundamental un jugador que no de un todo parece que no no se va donde se va al final y estaba muy cerca del boys del boys yo ayer lo daba como jugador del boys por eso me extrañó que hoy vos me dijiste que se entrenó si si pero él quería entrenarse hasta el último momento él no quería perder días no quería perderse nada que siga todo como está yo después hablé del entrenamiento y me comentó que estaban ahí y hoy si no juega Vito quien juega de punta en Racing el colombiano Martínez no yo creo que hoy podés poner a Viola por ejemplo por qué querés que me ponga el buzo pobre Luis yo creo que hoy podés jugar Viola Regueiro pasa que Valentino hoy no está creo que hoy jugaría Auche el delantero natural es Auche con su bebé ha jugado poco y nada de única punta o Regueiro nada Regueiro de única punta no de única punta no pero podés jugar con más segunda que primera tiene un plantel Racing que vos hoy decís no puede ser no puede ser alocado que lo meta Roger yo tampoco viste bueno dentro son 20 los concentrados que van a viajar a Santa Fe y está Roger Martínez Saja Pichud Ortiz Caiz y Corbalán Zuculini Pelletieri Centurión Villar Depol y Vieto que seguramente sean los 11 los 11 titulares después va a estar Ibañez como alternativa en el arco bien Ibañez como alternativa me gustó Gómez que jugó muy bien el otro día contra River Miglionico Sabel Hitch va a estar Roleiser Regueiro Melillo Auche y Roger Martínez Gómez arrancó muy muy bien el partido del otro día después se fue quedando pero es también por esa adrenalina te podés cansar no pero jugó bien si pero te vas quedando un poco yo tuve la posibilidad de ver el partido muy cerca del campo de juego ya vamos a la noticia ya vamos a la noticia y un Banchioni que para mí fue el mejor jugador de River el semestre pasado que llegó al fondo lo anuló infinidad de veces no lo pudo pasar una sola vez lo digo después se le notó el cansancio a Gómez la primera vez que juega y Ponce le pegó una patada es normal pero hay un vos fijate que hay ya terminando el tiro de Corbalán que tira de zurda en ese rebote es un centro de él no sé en qué minuto quiero decir que es un chico que la última del partido pero llevémoslo de a poco nosotros tú también lo digo a nosotros mismos porque si no por el pie ya se siente que es Cafú no igual tiene buenas condiciones me matan si no voy a la noticia se quedan 5 o 10 minutos más y después cerramos ya es tardísimo pero se quedan como está bueno la gente hagamos como que está la gente acá te parece porque nosotros no somos gente pero hagamos como que está la gente vamos a las noticias gracias a la tarde gracias a la gente gracias a la gente gracias a la gente gracias a la gente